Esos cañones podían causar muchos problemas. Quizá puedas sabotearlos. Prado ha retratado los cálculos. No va a haber tregua. Mierda, ¿por qué? ¿Qué razón te ha dado? Dijo que una solución diplomática no es ninguna solución. Que permitir la retirada de los franceses solo retrasaría un conflicto inevitable. Uno en el que ahora cuenta con ventaja. Por más que odie admitirlo, sus palabras tienen sentido. Aún así, ¿no comprende que es un error? Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. ¡Alpaín! Estamos muy lejos de casa y divididos. Aún peor, temo que el ansia de sangre de Braddock le haga destruir. Arriesga a los hombres. No quisiera presentar malas noticias a madres y viudas solo porque el Bulldog quiere demostrar que tiene la razón. ¿Dónde está el general? Reuniendo a las propias. Y luego marchará al fuerte de Ken. Con el tiempo. La marcha al norte será prolongada. Hay una copia de los planes en la tienda de mandos si quieres examinarlos. Al menos esto acabará pronto. Lo he intentado, John. Lo sé, amigo mío. Lo sé. Ese mapa sería muy útil. Tengo que encontrarlo. Y eso. Tengo que dejarlo. Tengo que dejarlo. Tengo que encontrarlo. Tengo que encontrarlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Alto! ¡Quieto! ¿Alguna novedad? Brad ocupa a reunir a la tropa. Se dirigen al Fuerte Duken. Tardarán en organizarse. Es suficiente para que tracemos un plan. No hace falta. Le tendremos una emboscada junto al río. Ve a por tus aliados. Yo haré lo mismo. Te avisaré cuando llegue el momento. ¡Suscríbete! 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 ¡Eso, eso! No vayáis a cansaros. ¿Cómo has? Es la hora. Hemos acampado al norte. Te veo allí. ¿Caballeros? Es hora de irse. No hay tiempo. ¡Aquí está! No hay tiempo. No hay tiempo. Primero hacía mucho frío. Ahora hace demasiado calor. El ahumenal. Esto es un verdadero cenaral. No hablemos de los mosquitos. El calor y los insectos son la menor de nuestras preocupaciones. ¿Qué? ¿Se refiere al Bulldog? Por favor, acabaremos con él en un periquete y a otra cosa. ¿Dónde se habrá metido el joven Lee? Ha vuelto para cumplir su obligación con Braddock. El Bulldog debe de estar airado por nuestra pequeña jugarreta. Lee se inventará una historia sobre mi incompetencia y le rogará que lo perdone. Tiene mucha labia y sabe adular bien. Confío en que lo recibirán con los brazos abiertos. Y tendremos a un hombre infiltrado. Justamente. De ser así, Charles era el primer. ¿Habéis estado ocupados? Estos hombres proceden de distintas tribus. Todas comparten el deseo de expulsar a Braddock de aquí. Los Abenaki, los Lenape, los Shouni... ¿Y tú? ¿Por quién hablas? A mí misma. ¿Qué tengo que hacer? Ayudarás a los demás a prepararse. Sígueme. Sígueme. Ahí viene. ¿Está todo bien, señor? Solo saboreo el momento. ¡Sin duda! Muchos se preguntan por qué avanzamos tanto hacia el oeste. Son tierras salvajes sin colonizar ni cultivar. Pero no siempre será así. Llegará un momento en que nuestros territorios no basten. Y eso está más cerca de lo que creéis. Debemos procurarnos suficiente espacio para que el pueblo crezca y prospere. Y eso requiere más tierras. Los franceses lo saben. E impiden nuestra expansión. Rodean nuestro territorio, levantando fuertes y forjando alianzas. Esperando el día en que puedan cerrar el lazo en torno a nuestro cuello. Pero eso no ha de pasar. Debemos cortar la soga y hacerlo retroceder. Por eso cabalgamos, para ofrecerles una última oportunidad. Los franceses se marcharán o morirán. Es el momento de atacar. Espera. No bastará con dispersarlos. Hay que matar a Braddock. De lo contrario, volverá a intentarlo. Me disfrazaré como uno de los suyos y llegaré a su lado. La emboscada me dará la cobertura perfecta para asestar el golpe mortal. Esperamos tu señal. Ahí, justo ahí delante. La madera es muy gruesa. A este paso tardaremos días en llegar a Duques. Deberíamos seguir el río, la verdad. Allí las tropas estarían expuestas. Hay que mantener el elemento sorpresa. Somos casi dos mil hombres. Basta con que vean un explorador avanzado y luego qué. Sería mejor actuar con rapidez. ¡Matadlos! ¡Emboscados! ¡Matadlos! ¡Suscríbete! 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 ¡Edward! No es tan divertido estar al otro lado del cañón, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Señor! ¿Dónde te has ido, Edward? ¡Suscríbete! 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 No pensé que fueras un cobarde, Edward ¡Pues venga! ¡Qué arrogancia! Siempre supe que sería tu perdición Es tu perdición No Rápido, antes de que se escape ¡He dicho ya! ¡No merezco esto! ¡Eres un hipócrita, Heizam! ¿Por qué, Heizam? Tu muerte abre una puerta No es personal Bueno Tal vez sea un poco personal Me has encordeado bastante Al fin y al cabo Pero si somos hermanos ¡Qué armas! Quizá lo fuimos Ya no ¿Crees que he olvidado lo que hiciste? Masacraste a todos esos inocentes ¿Para qué? Forzar tu camino Para resolverlo No trae la paz Falso Si aplicásemos la espada Con más generosidad El mundo tendría Menos problemas De los que tiene hoy En este caso Estoy de acuerdo Hasta nunca, Edward Lo he hecho Yo ya he cumplido mi parte del trato Y espero que cumplas la tuya Sígueme Bien Adiós ¡No! ¡No! Pareces decepcionado. Pensaba que tenía una llave que abriría algo aquí. Esta sala es todo lo que hay. Esperaba más. ¿Qué significan? Cuenta la historia que Lodzitison llegó a su mundo y le dio forma para que la vida apareciera. Su viaje fue duro, plagado de grandes sacrificios. Pero creí en sus hijos y en lo que llegarían a conseguir. Aunque ya hace mucho que abandonó el mundo físico, sus ojos aún nos vigilan. Sus oídos aún nos escuchan. Su mano aún nos guía. Y su amor aún nos da fuerza. Me has mostrado una gran bondad, Cío. Gracias. Yo debería irme. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Maestro Kenway, ¿lo ha encontrado? No era el lugar correcto. Los demás le están esperando. Caballeros, siéntense, por favor. Me temo que nuestro templo solo era una cueva pintada. Contenía imágenes e inscripciones de los precursores, así que estamos cerca. No lo bastante, parece. Debemos redoblar esfuerzos, expandirnos, establecer aquí una base permanente. Lo encontraremos, aunque ese lugar sea esquivo. Cierto. Eso es. Es más, creo que es hora de acoger a Charles en nuestro seno. Ha demostrado ser un discípulo leal, sirviéndonos sin tacha desde que acudió a nosotros. Debería poder compartir nuestro saber y beneficiarse de lo que tal don implica. ¿Alguien se opone? Muy bien. Charles, ven, aquí. ¿Juras defender los principios de nuestra orden y todo por lo que luchamos? Lo juro. ¿Jamás compartir los secretos ni revelar la naturaleza de nuestra obra? Lo juro. Y obrar así hasta tu muerte, cueste lo que cueste. Lo juro. Entonces, bienvenido a nuestro seno, hermano. Juntos, traeremos el amanecer de un nuevo mundo, regido por el propósito y el orden. Dame la mano. Ahora, eres templario. Que el Padre del Entendimiento nos guíe. Que el Padre del Entendimiento nos guíe. Pero, ¿qué? Que el Padre del Entendimiento nos guíe.